¡Suscríbete al canal! Gracias, señor, señora Encasita, que es impresionante que cada dinámica que ponemos para que ellos participen con nosotros, el reto por tu salud, ahora juntos salvando vidas, pues ellos siempre están ahí y hemos tenido una excelente respuesta, así que lo queremos invitar este viernes 7 de julio a nuestra campaña Juntos Salvando Vidas. Ya sabemos que es un mes que hemos estado realizando esta actividad, cada viernes lo estamos esperando ahí en Banzúa, aquí estamos poniendo a su disposición también la dirección, es del Banco de Sangre Banzúa, en la calle de la Labranza, número 7398, interior 405. Es en la colonia Villas del Granero, en el edificio de Poliplaza Diamante, para que usted se ubique mejor. Esta campaña es solamente los viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde, puede usted acudir, vamos a ver a continuación también los requisitos que son muy importantes también, y pues disfrutar, aprovechar y compartir lo bendecidos que somos de tener una salud, una buena salud. Y pues de poder donar la sangre que en realidad no la podemos comprar, no se fabrica, es algo que nosotros tenemos, y que si estamos sanos, pues qué mejor que compartirlo en este caso con los pequeñitos de Apanical, ellos son los que van a resultar beneficiados con esto, son aproximadamente 17 niños que están ahí por leucemia, por cáncer, y pues créanme que cada semana este viacrucis que se vive como familia, porque el lunes son las quimioterapias, el viernes les hacen estudios para saber si ellos, ellos cómo se encuentran, y si necesitan donadores a veces es urgente, el tipo de sangre es diverso, y pues no siempre se tiene en el banco esta solución, entonces, pues vamos a ver los requisitos en estos momentos, no haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH, SIDA, enfermedades de chagas o sífilis, no padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón, también no haber recibido trasplantes de órganos, no usar drogas intravenosas o inhaladas, en mujeres no estar embarazadas o lactando, tener entre 18 y 65 años de edad es el límite, pero en general es gozar de una buena salud, si a lo mejor tiene presión alta y está tomando su medicamento, está controlado, puede acudir, ahí le hacen un pequeño examen antes de la donación, y ahí te dicen cómo te encuentras y si puedes o no, pero la verdad es que la mayoría de las personas que han acudido a este banco los viernes han podido y vean, esa sangre llega a quienes más lo necesitan, que disfrutar que ahorita tenemos salud, que gozamos, no sabemos en qué momento vamos a necesitar de una, de una, de donación de sangre, entonces qué mejor que ayudar y sumarnos a estas campañas, y se puede presentarse a la donación después de un desayuno ligero, fruta y café, muy bien, porque como es de tempranito hasta las 4 de la tarde, entonces de repente nos hace ruido de, ay, si llego a las 2 de la tarde, pues ya comí, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está, ahí está. Si lo que te tiene es que en la mañana no comas nada de huevito ranchero, no, no, ese guárdalo para el sábado, ni huevo con chorizo, ni menudo, ni taquitos, o sea, algo ligero, una frutita, un cafecito para que usted vaya a donar, y es hasta las 4 de la tarde, porque si usted dice, ah, bueno, yo me levanto a las 6 y desayuno, pero desayuno en forma, ¿verdad? Un huevito, un café, un licuado, así, pues... Generoso. Generoso. Pues qué mejor que a las 3 de la tarde, que ya pasó un tiempo... Ah, muy bien, perfecto. ...considerable, pues ya puede ahora sí. Es que precisamente yo también tenía entendido que tienes que ir en ayunas cuando vas a donar sangre, entonces ahorita viendo este que sí puedes tener un desayuno ligero, pero pues sí puedes donar. Son 4 horas de ayuno aproximadamente, y también, pues si se hizo un tatuaje, ya sabes, son 12 meses antes de la donación, si ya tiene 3, 4 años y dicen, no, es que yo estoy tatuado, no, 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 ese no es pretexto, quitarnos esos miedos, ¿verdad? De que, ay, me van a... Exacto, siempre decimos, no, hombre, ¿cuánto me van a sacar de sangre y me voy a marear y voy a salir todo mal? Entonces, pues, como dices, es una causa muy noble, ayudemos y gozamos de salud, demos gracias a Dios, pero pues también ayudemos a tanta y tanta gente que necesita, y muchas veces vivimos en nuestra burbuja, y pues no sabemos y no vemos más allá que a nuestro vecino, o el que pasa, entonces, pues sí sé que yo... O hasta que ya tenemos un familiar, ¿verdad?, que está en esas situaciones cuando decimos, ay, ¿por qué no done antes?, o amigo, amiga, sí, en México el índice de donación altruista es muy bajo, entonces, ¿qué mejor que hacerlo? A lo mejor, pues si no puede, porque se acaba de hacer un tatuaje, decir, ah, en mi próximo cumpleaños voy a donar, para alguien que de verdad lo requiera, y bueno, pues proponer, ¿no?, una vez al año por lo menos. Claro que sí. Ya cuando te acercas con familiares, con personas que están padeciendo lo que es el cáncer, si usted que nos está viendo tiene un conocido, un familiar, usted sabe el viacrucis que es, pasas muchas, muchas cosas a nivel emocional, no sé, a nivel física, toda la familia, toda la familia, exactamente. Se lo pedimos de todo corazón, yo primero, Dios, el viernes ahí estaré donando, creo que sí cumplo con todos los requisitos, entonces, pues bueno, ahí estaremos, y lo invitamos de todo corazón, hoy por los niños de Apanical, mañana por todos nosotros, y muchas, muchas gracias, Tere, por esta invitación al público, y por la información. 7 y 14 de julio de toda, nos queda este viernes y el próximo. Y el siguiente, para prepararnos. Pues, ¿sabes qué, compañera? Nos unimos a la casa. Nos sumamos, ¿verdad? Nos sumamos, claro, claro que sí. Muy bien, Tere. Ahí las esperamos el viernes. Todo el equipo de Noticias, como siempre, haciendo cosas tan, tan importantes para la frontera, para la comunidad, y pues bueno, Televisa, Encino, apoyando a los niños de Apanical. Gracias, Tere. Sí, en Juntos Salvando Vidas. Ahí está. Exacto. Juntos Salvando Vidas, vamos del otro lado del estudio.